Hola, yo soy Ana Belén y este es el Kiwi Informativo. ¡Hey, kiwi notas! A pesar de que cada vez vemos robots más sofisticados e inteligentes, los ingenieros que los diseñan siguen teniendo problemas para que sus creaciones hagan cosas que para los seres vivos son sencillas, como saltar o subir escaleras. Es más, a veces los robots hasta tienen problemas para caminar de forma eficiente en superficies rocosas. Como parte de los esfuerzos para resolver esos problemas, las universidades de Harvard y San Diego, California, han hecho una propuesta muy interesante. Su idea se apoya en la impresión 3D y combina las partes rígidas con las que normalmente se arman robots con partes flexibles hechas en impresoras 3D. La idea de los investigadores es que esta combinación les permita a los robots adaptarse mejor a su ambiente, del mismo modo que lo hacemos los seres vivos. Nos adaptamos al ambiente. Depende de la música. El robot que diseñaron tiene una base flexible donde se libera y se hace explotar gas para poder hacer el salto. Las partes rígidas están cubiertas por material flexible para protegerla de los golpes. Además, para dirigir el salto del robot, la base tiene unas patas inflables que levantan el robot en la dirección deseada. Para que se den una mejor idea de cómo funciona, les dejamos el link en la descripción de abajo. La idea está muy interesante, pero sería difícil de producir en masa, ya que la construcción de este robot depende mucho de la impresión 3D. Y es bastante lenta. Aún así, es una forma de ver las posibilidades que abre esta tecnología. Este es un trabajo que sigue en desarrollo. Así que por lo pronto, no se preocupen. Si un robot asesino los persigue, solo súbanse a una mesa y estarán a salvo. Y díganos, ¿qué les parece este tipo de avance tecnológico? Eso ha sido todo por ahora, pero recuerden dar clic en las anotaciones de aquí al lado. Den pulgar arriba para ayudar al show. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Ana Belén y esto fue El Guido Informativo. Adiós.